Dios pone su casi todo, usted le pone su casi nada, pero Dios no va a poner su casi todo si usted no pone su casi nada. Esto también me hace comprender a mí que también Dios va a poner su casi todo, pero siempre y cuando usted le abra su corazón, usted le abra su corazón totalmente. Gracias por ver el video.